Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo sube el beat, suénalo así, quiero soltar lo que hay en mí Viene del cielo, lo que tengo dentro, de gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches vivas, mejor con ti adorar que el fuego cayó El party empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran, por eso mi alma no se cansa, siempre adora Hoy descubrí que cuanto más canto yo, más libre soy Canta, danza, cuando avanza, con el alma y corazón Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Cuando me veas tan sonrisa andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del Señor me invadió Así que únete a mí, deja tus penas salir Olvida que dirán, déjate llevar y desalabar Abre tu corazón, deja que entre Dios Porque esta triste y solo, si es libertad, puede darte Canta, danza, cuando avanza, con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón El gozo en mi corazón En mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz 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 Gracias por ver el video.